...era 1.160 pesos cada dos meses. Hoy hacemos posible el apoyo de 2.550 pesos de manera bimestral. Y llegará a todas y a todos los mexicanos, incluso a aquellos que ya contaban con el apoyo de algún sistema de seguridad social, sea IMSS-ISTE. Es un reconocimiento a los que los adultos mayores han aportado a nuestro México con su trabajo y su conocimiento, a nuestras familias, a nuestras comunidades. La edad no es un lastre, es experiencia, es fortaleza para enfrentar todos los retos de la vida. Hoy queremos que las y los adultos mayores se sumen al proyecto de nación que estamos construyendo, la Cuarta Transformación. Queremos un México para todas las generaciones donde todos, independientemente de las condiciones físicas, de la edad, seamos capaces de convivir con respeto y solidaridad. Estos son los programas de bienestar que estamos implementando en todo el país. Programas para ampliar las libertades y la felicidad del pueblo. Programas que radican la manipulación y el clientelismo porque los apoyos se entregan directos sin intermediarios. Programas para transformar verdaderamente a México. Esta es la Cuarta Transformación. Gracias. A continuación, señoras y señores, se procederá a la entrega de tarjetas a los beneficiarios de los programas integrales de bienestar de manos de nuestras autoridades. Y en primer término, será la entrega a los beneficiarios del programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. El niño David Sánchez Medina. Niño Leónidas Aquiles Cisneros Murillo. Como beneficiarios del programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la señora María Félix Nava. Al señor Francisco Madera Miranda. Susana Rodríguez Cuevas. Y como beneficiarios también recibe Walter Rafael Urzúa Gallardo. Enhorabuena a todos los beneficiarios que recibirán estos beneficios de los programas de pensiones para el bienestar. Ahora, damas y caballeros, invitamos a nuestras autoridades a ocupar sus asientos, porque es momento de escuchar el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Jalisco, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos gobernando para transformar la vida pública del país. No se votó el primero de julio del año pasado solo por un simple cambio de gobierno, sino por un cambio de régimen. No es más de lo mismo que los aseguro. Vamos a acabar con el principal problema de México. Vamos a cerrar ese mal que tanto daña la vida pública de nuestro país. Tenemos muchos recursos naturales, muchas riquezas, a pesar de que han saqueado a México por siglos. Tenemos también un pueblo bueno, trabajador, honesto. Nos hacía falta un buen gobierno. Y no es para presumir, pero pobremente les digo, ya hay un buen gobierno. Por eso estamos seguros que vamos a sacar a nuestro pueblo de la marginación y de la pobreza. Y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra. Ya empezamos. Ya se está aplicando la fórmula de no permitir la corrupción y de no permitir los lujos en el gobierno. Ya no se tolera la corrupción. Les pongo dos ejemplos. Uno, ya era como costumbre normal que se robaran las gasolinas con el famoso huachicol. ¿Saben cuánto implicaba ese robo? 65 mil millones de pesos al año. Dinero del pueblo. 800 pipas diarias. Y dijimos, se acaba el huachicol. No va a haber huachicol. Ni arriba ni abajo. Que hubo resistencias, hubo hasta sabotaje para que no se abasteciera de gasolina a las grandes ciudades. Pero, ¿qué pasó? La gente nos apoyó, nos respaldó. Hacía colas esperando a poder cargar gasolina. Porque sabía que era algo bueno, benéfico para el pueblo. Resistimos y esos que quisieron jugar a las vencidas, perdieron. Ya no se roban las 800 pipas diarias. Ahora, porque todavía no se acaba de arrancar ese mal. Todavía hay robo. Se roban 80 pipas. Pero no 800 diarias. Si seguimos así, nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos este año. Otro ejemplo. Había la mala costumbre también de que los de mero arriba, los machuchones, camajanes, no pagaban impuestos. Y cuando pagaban, se les devolvía. Ya sabemos que la mayoría del pueblo paga impuestos. Paga impuestos el pueblo raso. Porque cuando se compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Y pagan impuestos los comerciantes, los pequeños, medianos, grandes empresarios. Pero había una cúpula privilegiada que tenía esa costumbre de que les devolvían lo que pagaban. Todo era una simulación. Entregaban el dinero y con la otra recibían lo que les entregaba o devolvía el gobierno. Ya había, cuando llegamos, una resolución de la Suprema Corte firmada por un ministro para devolverle 35 mil millones de pesos a ex socios de la empresa Modelo. Cuando se enteraron los nuevos servidores públicos de que se iba a devolver ese dinero, nos informaron. Y se mandó a decir de manera respetuosa a los ministros de la Corte que lo pensaran bien, porque no se las íbamos a dejar pasar. ¿Saben qué? Sucedió que tuvieron que dar marcha atrás y ya no se van a pagar esos 35 mil millones de pesos. Ahorros para la gente. ¿Se acuerdan que hablábamos que ganaban mucho los servidores públicos? Ahora que llegamos, nos encontramos que, por ejemplo, el director del Infonavit, 700 mil pesos mensuales. Se rayaban y así todos. Ya no es así. Ya hay una ley. Nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente. Y yo me bajé el sueldo en un 50%. Ya no hay avión presidencial. No viajamos en aviones privados, helicópteros privados. Ya el avión presidencial ya está en California, en venta. Y vamos pronto a vender 70 aviones y helicópteros. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Hay un plan de austeridad republicana. Y por eso es que vengo a Jalisco a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos. Y vamos a ir dando respuesta a todas las demandas del pueblo, que no son pocas, porque se abandonó a la gente durante muchos años. Ahora sí que, como decía Madero, retomando una frase bíblica, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Son muchos los problemas, grandes, graves, problemas nacionales y también problemas en los municipios, en los pueblos, en las familias. Vamos a ir poco a poco tratando de resolver todas esas demandas, esas peticiones. Pero vamos a empezar, ya lo estamos haciendo, con la solución de carácter colectivo general. Por ejemplo, ya se están dispersando los fondos, como aquí lo dijo María Luisa Alvores, secretaria del Bienestar, para todos los adultos mayores del país. No va a quedar un adulto mayor sin su pensión. Ese es un compromiso. 8 millones de adultos mayores. Ya aquí en Jalisco puedo asegurar que más de 400 mil adultos mayores ya recibieron lo que les corresponde de enero y febrero. Y ya no es, también como aquí se señaló, 1.160 pesos, ahora son 2.550 pesos, es el doble. Y hasta diciembre no recibían este apoyo jubilados pensionados del Issste, del Seguro. Ahora sí, ya también los jubilados pensionados del Seguro están recibiendo este apoyo. Jubilados pensionados del Ejército y de todas las instituciones. Es universal el apoyo a los adultos mayores. Y también ya inició el programa de pensión para personas con discapacidad, como se está haciendo aquí de manera simbólica. Todas las personas con discapacidad, pobres, todos los niños, las niñas con discapacidad de Jalisco van a tener su pensión. 2.550 pesos mensuales, bimestrales. Vamos a entregar becas para los que están estudiando primaria, secundaria, 1.600 pesos a estudiantes de familias de escasos recursos económicos cada dos meses. Todos los que estudian preparatoria, aquí hay 165 mil jóvenes de nivel medio superior en Jalisco. Cientos que están en colegios de bachilleres, en preparatorias, en escuelas técnicas. Y también les digo, para los que estudian en la Universidad de Familias de Escasos Recursos Económicos, estamos calculando 12 mil estudiantes en Jalisco, van a recibir una beca de 2.400 pesos mensuales. Vamos también a regularizar los sendis y se van a regularizar también las estancias infantiles. Nada más que ya nada se va a entregar a través de intermediarios. Por eso se está haciendo un censo, casa por casa, para identificar al veneno. Se va a identificar y así se van a entregar los apoyos. Nada de que se entregue a una organización social o civil o a una fundación. No es que soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata o soy de la antorcha mundial. Y dame a mí el dinero y nosotros lo vamos a entregar a la gente. No, primo hermano, eso ya se acabó. Va a ser directo, con tarjeta bancaria. Aquí, en la zona metropolitana no hay problema, en las comunidades más apartadas, pues no hay sucursales de banco, pero va a haber. Estos nos dejaron un banquito que se llama Bansefi, porque todos los bancos grandes volaron, pero ese banquito ahora se va a convertir en un bancote, va a ser el banco del bienestar. Y va a tener sucursales hasta en los pueblos más apartados, para que ahí vaya el beneficiario y ahí recoja su dinero. Todo esto nos lleva a tiempo, pero así va a funcionar el gobierno, porque si el dinero pasa por muchas oficinas del gobierno, o si pasa por organizaciones, ya cuando llega, llega con moche, con piquete de ojo, y a veces no llega nada. En las universidades del extranjero no tiene nada que ver con la academia. Esto es lo que la misma gente me recomienda. ¿Saben qué me dicen? No entregue el dinero a través del gobierno, entrégueselo directo al pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a apoyar mucho la educación pública, gratuita, de calidad. Le digo a los maestros de Jalisco, ya empezamos a cumplir. Ya envié a la Cámara de Diputados y de Senadores la reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa. Como lo saben los maestros, miren qué ambiente hay ahora. Ya hay un ambiente de paz, ya no hay la polarización que había anteriormente, porque con la mal llamada reforma educativa se le fueron encima a los maestros y los satanizaron y se polarizó la sociedad. Pues ya no, tenemos que buscar la hermandad y tenemos que respetar a nuestras maestras, a nuestros maestros, dignificar la educación pública. Vamos aquí, en Jalisco, a crear cuatro nuevas universidades públicas. Y vamos también a mejorar todo lo relacionado con la salud, porque ahí, hablando con honestidad, como siempre lo hacemos, esa es una asignatura pendiente, porque está muy mal. El servicio de salud pública, con decirles que está peor la atención a la salud que la educación. Eso que llaman seguro popular, ni es seguro, ni es popular. Que no hay ni siquiera medicinas en los centros de salud, en los hospitales. Eso va a cambiar, vamos a garantizar lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y va a haber atención médica y van a haber medicamentos gratuitos. No, el llamado cuadro básico. Todas las medicinas se van a entregar a los enfermos. Para eso, tenemos que participar juntos. Los trabajadores de la salud. Hay 80 mil trabajadores de la salud, sean enfermeras, sean médicos, los contratados por honorario, de manera eventual. Hay que le llevan 20 años por contrato. Vamos a resolver esto. Los vamos a basificar. Poco a poco. No podemos hacerlo todo de la noche a la mañana, pero sí hago el compromiso, que se van a basificar a los maestros irregulares y a los trabajadores del sector. Y ya se inició el programa de precios de garantía para los productos del campo. Ya se está pagando más por lo que producen los campesinos, sean ejidatarios o pequeños propietarios. Ya hay precios de garantía para el maíz, para el frijol, para el arroz, para el trigo y para la leche. 8 pesos 20 centavos el litro se le va a pagar al productor. Todo esto porque va a cambiar la política económica. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Ahora vamos a producir en México todo lo que consumimos. Por eso vamos a apoyar al campo. Las actividades productivas se van a apoyar a los productores. Quiero también decir que se van a dar créditos pequeños, sin intereses, para los dueños de talleres, los que hacen artesanías, los pequeños comerciantes, los que se buscan la vida como pueden y que no tienen ningún apoyo porque los bancos no les dan crédito, consideran que no son sujetos de crédito. El pequeño productor, el pequeño comerciante, el pequeño empresario. Y los dejan ahora sí que en brazos de ajidotistas, de usureros, cuando solicitan un crédito, van a comprar un producto, un artículo electrodoméstico, 100, 200, vamos, tandas para el bienestar. Se van a dar pequeños créditos, poco, 6 mil pesos, sin intereses. Poquito porque es bendito. Pero ¿cómo va a ser? Se entregan los 6 mil pesos sin tanto trámite, sin burocratismo, sin dejar nada en garantía. Solo la palabra. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué le tenemos confianza a la gente? Porque sabemos que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Se le entregan los 6 mil pesos, pasan 3 meses y al cuarto mes empiezan a abonar 500 pesos mensuales. Terminan de pagar los 6 mil y en automático reciben 10 mil. Terminan de pagar los 10 mil y 15 mil. Terminan de pagar los 15 mil y 20 mil. Así vamos a reactivar la economía desde abajo para que de esta forma se ayude mucha gente. ¿Cuántos van a recibir estos créditos? Ya tenemos 6 mil millones de pesos para este programa. Un millón de personas van a recibir este apoyo. También no debemos dejar de mencionar que ya inició el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Aquí se acaban de entregar algunos apoyos. ¿En qué consiste este programa? Los jóvenes que no tienen trabajo, que ya no estudian, van a ser contratados. Solo lo que se les pide, y todos pueden ayudar a eso, es que se consigan a un tutor. ¿Qué es un tutor? Pues es el que tiene una tienda, el que tiene un taller, el que tiene un despacho de contabilidad, que tiene un despacho de abogados, y que quiere tener jóvenes para enseñarles que sean aprendices, ya sean jóvenes de su familia o jóvenes que ellos conozcan. Y van a tener esos jóvenes, les van a enseñar el oficio, la profesión. Y no solo eso, queremos que ese tutor lo oriente al joven por el buen camino. Y mientras esté ese joven capacitándose, va a recibir un sueldo de 3.600 pesos mensuales. ¿Para qué es este programa? Para que no se queden los jóvenes sin oportunidad de estudio y de trabajo. ¿Cuánto tenemos para este programa de jóvenes autorizados? 44 mil millones de pesos. Todos los jóvenes. ¿Por qué hacemos esto? Para que no le dejemos a la delincuencia a los jóvenes. Si no atendemos a los jóvenes, si no acercamos, jalamos a los jóvenes nosotros, pues lo jalan otros. ¿Cuándo vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia? Si hay 16 millones de jóvenes en la pobreza. Si no atendemos eso, no vamos a poder resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes. Nunca más. Todo esto es de esperanza, no de frustración, como era antes. Y esto va a ayudar a que tengamos una sociedad mejor. Por eso es este plan que se está llevando a cabo. Y quiero comentarles también que se van a llevar a cabo obras importantes en Jalisco. Vamos, eso sí, también a concentrar los esfuerzos, que no haya dispersión. ¿Saben qué hacían los de los gobiernos pasados? Habrían muchos frentes. ¿Qué encontramos? Un tiradero de obras inconclusas por todo el país. Trenes, hospitales, presas, de todo tipo de obra inconclusas. Por eso vamos a terminar esas obras en proceso. Y aquí en Guadalajara reitero un compromiso que ya di a conocer porque fue una petición, una demanda de el ciudadano gobernador de Jalisco. Vamos a dar respuesta a una necesidad sentida que es lo que hicieron con el famoso tren de aquí, de la zona metropolitana. Hasta ahora lo vamos a poder terminar. saben que cuando se aprobó el presupuesto se destinaron mil millones de pesos para terminar porque ya hasta querían inaugurarlo y resulta que se autorizan para este año mil millones, pido el informe, yo con la idea de que con eso ya se terminaba, y me dicen en la Secretaría de Comunicaciones, no, los mil millones se deben, alcanzan nada más para febrero, es decir, ya se gastaron los mil millones. Le digo al ingeniero Javier Jiménez Espriu, entréguenme un proyecto, quiero saber cuánto cuesta terminarlo y lo más pronto posible y me entregó un proyecto donde hay el compromiso de que se termina en diciembre de este año, pero tenemos que tenemos que destinarle tres mil quinientos millones de pesos más, es decir, va a costar este año terminar esa obra cuatro mil quinientos millones de pesos, pero yo les comparto esta reflexión, ¿qué dije? pues vamos a ver de dónde sale el dinero, vamos a ahorrar, pero se tiene que terminar esa obra, porque si no, imagínense cuántos años más, pues ya hice el compromiso y lo voy a cumplir, esa obra se termina en diciembre y con todo respeto, es un compromiso público que quiero que le llegue la información al ingeniero Javier Jiménez Elbrío, porque tengo su documento y es un hombre serio, responsable, de todas maneras le digo que es a la semana a Guadalajara para que él personalmente supervise la terminación de esa obra. Así vamos a ir resolviendo el problema. Hay otros temas también que vamos a enfrentar de manera conjunta y miren, tenemos que reconciliarnos. ¿Sí o no? Sí. Sí. trabajando de manera conjunta en forma coordinada con el gobernador de Jalisco de Jalisco. Enrique Alfaro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya? ¿Ya? No representamos a partidos. Somos gobernantes. Miren, partidos como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O nos gusta el pleito? No. El pueblo de Jalisco es un pueblo muy responsable. Y hay que dejar a un lado los rincores. Nada de odios. tenemos que reconciliarnos. ¿Qué? No se va a los templos, no se va a la iglesia y hay un momento en la ceremonia en que se dice nos vamos a dar la paz. ¿Sí o no? ¿Entonces no nos vamos a dar la paz? Claro que sí. ¿Ya? Nada de pleito. Vamos hacia adelante. Vamos a llevar a cabo entre todos la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Cuál es nuestro partido ahora? México. Jalisco. Nuestro pueblo. ¿Qué no decíamos que no se luchaba por cargos? Luchábamos por ideales, luchamos por principios, luchamos porque queremos la transformación de nuestro querido México. Para eso estamos luchando. que se vaya por un tubo. Ya. 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 La politiquería. ¿Qué ganamos con eso? Nada. Ahora mismo. Ahora mismo va a subir Carlos Lomelín se va a dar un abrazo con Enrique Alfaro. Todos juntos. Todos juntos. y vamos a sacar adelante a nuestro país. Voy a regresar en tres meses estoy de nuevo en Jalisco con ustedes porque no va a haber divorcio. no es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No. Es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. vamos a gobernar todos juntos así vamos a transformar a Jalisco y vamos a transformar a México. con